¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama usted, hijo? Yo me llamo Gerardo Gerardo, ¿y usted de dónde viene? De Wasabi ¿De Wasabi? Soy el presidente de las 3G ¿Y qué es eso? Somos guaruras gays de Wasabi ¡Ay, no me da mucho miedo eso! No, 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 en todo hay Habemos en todos lados ¡Ay, no! Los voy a mandar al padre Pascual para que se les quite Ay, no Piensa que su agua bendita nos va a hacer así como los gremlins somos Vas a ver, vas a ver Es potente, es potente, hijos Bueno, bueno Vamos a darle esto de las pregunticas y responticas Bueno, empezamos Y esto es Apanshanozdas Y empezamos con nuestra primera pregunta Que pregunta el muchacho que se llama Emanuel A ver, ¿qué dice? Emanuel dice que es Cabor Ah, saludos a Cabor Que pues ahí está el muchacho ahí Parentela de ser Este, pues Dice, pregunta Este muchacho De que quiere ser emo Pues Pero que es calvo ¿Qué puede ser? Ay, no Esto debe ser emo A mí no me gusta mucho Mira, mira Te encuentras una señora que tenga, no sé Que tenga cánceres De seguro ella tiene unas pelucas muy bonitas Pero le gusta mucho la pelirrojo Eso sí Ahí lo puedes teñir de negro O matar una tarántula ahí Que te encuentras y te la pones ahí Como los temos que tienen así como Pero mijo, vas a estar muy triste A mí no me gusta eso Mejor que sea fan de reik O algo así Pues es como lo mismo, Pancha Porque son emos muy emocionales Así pues Es, este, pura, pura emoción, ¿verdad? Ay, pues qué bonito Aunque me da mucho miedo las emociones Con eso de que soy madre Ay, no La siguiente pregunta Aquí no lo van a leer El muchacho este Que lo ve con asco Por Jopil Mira Mira Pues nos preguntan Es anónimo ¿Ah? No tiene agallas este No ¿Por qué mi novia es tan fea? Me da asco cuando la beso Ay, ¿cómo que soy fea? Mira, hijo Primero te me tomas muchas cervezas Y así la vas a La empiezas a ver más bonita La empiezas a ver corpulenta La empiezas a ver Es lo que yo hago Cuando yo he comprado el Charly Muy así, muy oloroso Hacía tanto perfume de mujer Que lo quiere abrazar Cuando está tocando Por su grupo musical Me tomo unas muy buenas Y ya lo veo más guapo Hasta huele más bonito Aparte también Le puedes acercarar Y que no vean a las panchas Que no se ponga rubor Que se ponga mucho rubor Y se ponga tacones Se ponga sombreros Se ponga aretes Y hacer bien guapa La muchacha Pues yo siempre he dicho No hay amor mejor Que un feo Que un feo De verdad Es noble Es noble Es noble Ay, boyfriend Qué bonito Como sabe que estoy estudiando En inglés Estoy en barrio En español Pues mira Pues mira Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le quiere decir La muchacha? Pues dice Que le quiere decir Que como Que te extraño Te quiero mucho I miss you I love you ¿Qué le quiere decir eso? De Que dame tu cuchi cuchi Dice Give me Give me your stapler Échate la otra Y pues la otra Es Juan Juan Y pregunta Juan Que si besa a su novia En el cachete Puede quedar embarazada Sí Y si le agarra la mano Va a tener sida Y si le agarra la pata Pues también va a tener Lepra Eh No la agarres No la toques Vete a misa mejor Ay hijos Pues hemos llegado Al final de esta sección Donde ustedes mandan Sus preguntitas Y yo se las contesto Sus dudas Y yo se las respondo Ay muchachos Y pues siguen Las mandándose ahí Al Facebook Y nos despedimos Con una frase en inglés Porque yo ya estoy Estudiando inglés Y esta me la dijo Mi hijo Pepe Luz Madre Solo hay una Y esto quiere decir My mom Dresses Like a drag Clown From San Francisco Porque es muy religioso Mi hijo Tiene a los santos Muy en su mente Esto fue Apana Channos Besos